... Karim Chalita es el presidente de la Cámara de Comercio y trae unas orientaciones muy buenas para ustedes yo soy el delegado de la mesa han acudido muchos de ustedes a solicitar mi información nosotros no conocemos esta información que les van a proporcionar hemos invitado a Karim Chalita de la Cámara de Comercio para que venga el delegado de una forma gratuita y ustedes tengan la manera de conocer en donde andamos y que vamos a hacer esto es importante para que se lo hagas llegar a tu patrona a la doña del negocio y le comentes que el próximo día jueves a las 9 y media de la mañana tendremos un taller sobre la reforma hacendaria en referencia al tipo de actividad que ustedes realizan que es un pequeño negocio que es lo que se tiene que cumplir como se tienen que pagar los impuestos que son las declaraciones informativas ante el SAT todos esos detalles y dudas que se tienen normalmente vienen aquí atrás en esta serie de preguntas y el ciste es que ella vaya para que se oriente y sepa los movimientos que tiene que hacer ante la Secretaría de Hacienda que se hagan el tema de la Secretaría de Hacienda Los que ustedes ahorita actualmente, según todo el mundo, no saben con todo lo que hay que hacer, la disposición de lo que hay, nosotros practicamos con nosotros siempre, hicimos una alianza para dar unas pláticas de orientación completamente gratuitas para ustedes. Para poderse, si no defender, se perdió a saber qué hacer. Lo que estamos haciendo es promoviendo talleres de orientación fiscal, de todas las disposiciones nuevas que vienen de la reforma central. La mayoría de ustedes tributaban bajo el régimen de RPECO, ahora ya es el RIF, que es el régimen de la reforma central. Entonces, vamos a hacer un taller completamente gratuito para los comerciantes del mercado de todos, el próximo febrero es a las 9 y media de la mañana. ¡Ahhh! ¡Firma! ¡Firma! Es que se acaba, es una reunión que va a dar de niños junto con la administración aquí, está, no sé lo que es especial para... en casa de la canaco en la canaco y naturalmente que se van a acabar todos y digo que sigo entonces yo me imagino que aquí le van a dar le van a dar una circulada entonces el público lo jueves a las 9 y media